La ilusión del jugador Vallenato Richard Gutiérrez de disputar su primer Mundial de Fútbol Sala se fumó en Brasil tras quedar por fuera de la selección Colombia de los primeros cuatro lugares que otorgó un cupo al torneo orbital en Lituania. Colombia cayó cuatro goles por uno ante Paraguay en el último encuentro de la fase de grupos y se despidió del certamen. Gutiérrez fue convocado a la tricolor gracias a la buena temporada en territorio galo en el cual fue uno de los jugadores más destacados del Tulum Elite convirtiendo 10 goles y otorgando tres asistencias entre Liga y Champions. En el torneo en territorio brasilero aportó tres asistencias y no pudo anotar goles. El campeonato se disputó en la ciudad de Carlos Barbosa, Brasil y participaron las diez selecciones suramericanas por cuatro cupos al Mundial. El jugador Vallenato tiene varias ofertas para cambiar de rumbo pero aún no se decide si continúa en Francia o acepta las propuestas que han llegado desde Argentina y Colombia. El jugador Vallenato tiene un gran 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 Gracias.